Con un nutrido calendario competitivo para 2023, el cual arrancará en febrero con el Circuito Nacional de Caminata en Coatzacoalcos, Veracruz, los marchistas mexicanos Noel Alí Chama Almazán, Valeria Ortuño Martínez y Jesús Osvaldo Calderón Gómez realizan una concentración en el Senar, liderados por su entrenador José Juan Sánchez Guerrero. La competencia en Veracruz, Munquirá, como selectivo para la Copa Panamericana y Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su agenda competitiva continuará con el Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest, Hungría, y con los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los tres marchistas especialistas en 20 kilómetros. Iniciaron su preparación general en octubre pasado y la dividen en dos etapas, una hasta diciembre y otra más, regresando en enero para seguir entrenando. RTQ PLAC